¿Dónde estás? ¡Cucutras! ¿Dónde estás? Bueno, considerando lo montón de días que llevábamos resfriado, o llevábamos resfriado, mejor dicho... ...en mi casa... ...tociendo de vez en cuando... ¡Ah, perdonen! ¡Bienvenidos al canal de HeroClay! ¡Hola! No me acordaba que esto se estaba grabando, se estaba grabando, ¿no? Sí, 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 se está grabando Bueno, yo estaba un poquito peor que tú Sí, la verdad Yo estoy un poco mejor, bueno, ya me escucharon ellos ayer tosiendo en el... Empieza por 6 y termina por 9, solo digo eso Esta sí es graciosa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a Pokémon Random Loque Platino número 12! ¡En la torre perdida descansan los Pokémon que no están entre nosotros! ¿Puedo atrapar un Pokémon ahí mejor? ¡Vamos a robar Pokémon muertos! Necesito a alguien que me ataque un Pokémon que esté... ¡Ah, si Fushi los puede siempre paralizar! ¡Fuchito! El equipo, el mismo... Bueno, estábamos en el mismo lugar Así que no hemos tocado nada ¡Hola! ¿Puedo atrapar un... ¡Pokémon de ruta! ¿Pokémon de ruta? No... No... Mmm... No gusta No gusta No gusta Además ya teníamos... Dejo a ti el mote ¡Ja, ja, ja! Además ya teníamos otro de fuego, así que... Tenemos al Monete ahí en espera Mmm... Sí, sí ¡Perro, tiene golpecuerpo! Es roca, así que en teoría si le pego un triataque no debería de morir Digo en teoría porque... Vale En teoría Voy a tener que regresar solo a curar a Fushi Paralízate perro ¡Ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! Empezamos bien el episodio de hoy ¡Se refugió! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡Yup, yup! ¡No le va a quitar nada! ¡No le va a quitar nada! ¡Pokéballs! ¡Hala, sí! Fushi igual le quitó ¡Sí! Hora de las Pokéballs Hemos... Mira, te tiro las baratas, venga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me sobraban! Me ha dicho, ¡No soy un Pokémon! ¡Que se rebajan las baratas! ¿Seguro? ¿Seguro? Toma otra Atrápate, atrápate, atrápate Si te gusta, es rojita y blanca ¡Muy bien! Es un Pokémon que se rebajó a las baratas ¡Ja, ja, ja, ja! No sé, pero anda que casi todos nuestros niños están con pokeballs ¡Humildes! Su cuerpo está a una temperatura ¡De 10.000 grados! ¡Tú! ¡Ni los huevos fritos! Escapan llamas Yo no quiero un Pokémon así, o sea Imagínate que te rosa Te quema Te hace pupi Pues ya que eres de mil llamas te voy a llamar Plasma Hombre, tú dijiste que podía poner el nombre que yo quería pues se llama Plasma Ok Yo iba a decir el gusano No es un gusano, es un caracol El caracol El caracol El caracol capaz de quemarte como si fuera el propio sol Asesino Piechito ¿Hay peleas aquí o algo? Está la torre perdida No Hay una niebla persistente que se hace más espesa a medida que subes Si no puedes usar el movimiento oculto despejar Ni tienes nada que hacer aquí No hace falta que subas No, no tengo despejar creo Así que supongo que solo veníamos a capturar Eh... Si me perdonan ¿Dónde está la bicicleta? Voy a ir a curar a Fushi ¿Sabes que la última vez me olvidé algo en algún lugar? Ahí está ¿Dónde estaba la niña Pikachu falsa? Flauta negra Uhhh Eso para que sirve Mírame ¿Sabes por qué me di cuenta? Porque cuando lo estaba editando vi que Vi la Pokémon y me dio un trauma Cuya melodía ayuda a reducir las posibilidades Las probabilidades de encontrarse con un Pokémon salvaje ¿Repelente gratis? ¿Cómo un repelente? ¡Repelente gratis! Sin gastar dinerito Nice Que por cierto Voy a ver si compro unas Pokébolas antes de ir ¿Te imaginas alejar a los Pokémon solo con tocar la flauta? O sea, tan malo es tocando la flauta Dios, ha oído la cover de Titanic mal ¡Hombre! Mal hecha con la flauta Por supuesto Esa es la melodía que hace el protagonista Para alejar a los Pokémon Eso ha sido un meme, pero de... De antaño Sí Ahí está Señor, quiero comprar más Pokébolitas azules ¿Pokebolicas? ¿Pokebolicas azules? Vendame 10 Gracias Los perros no me dan regalos cuando compro 10 de cualquier otra Pokébol Oye, ¿sabe lo que salió en el periódico? No, no lo sé Pokémon desconocido encontrado ¿En serio? ¿En la plaga? ¿En serio? ¡Ah, sí! Supuestamente... Supuestamente era un Pokémon antiguo Dicen que no saben quién lo dejó ahí salir Pero que se convirtió en plaga ¡Vamos, tú puedes! ¡Hola! ¡No quiero que me molestes cuando estoy con Zoe! ¿En serio? ¡Ah! ¡Combate doble! ¡Perfectísimo! ¡Y tiene un Lopuni! ¡Ah, muy bien! ¡Cancelable! ¡Cancelable! ¡Chacharea! Me voy a deshacer de este Odish Inmediatamente Y... Voy a hacer que este mate al Lopuni Creo que se va a morir Es un Aerodactyl y es un Odish Y el Lopuni tiene... Trueno ¡Perro! Bueno, 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 no pasa nada ¡Muere! ¡Pero bueno, chaval! ¿Qué pasa aquí? Bueno, por lo menos el Odish no... A ver, el conejo es mucho, mucho más rápido que Slowbro Así que lo que voy a hacer es que voy a invertir el combate Que Piecito mata al conejo Para que no haga otro... Otro trueno Ya está Y como... Niame es más rápido que Odish Pues que le pegue al Odish Piecito... Muy bien eso Un poco overkill ahí Megacuerno a un pequeño Odish Disculpe Solo tengo ojos para Zoe Lo siento... Inútiles ¿Qué hay en esta ruta? La 109 ¡Oh, pueblo! Oh... Anda ¡Yupi! Jeje ¡Giro! Tengo algo... Chulísimo Te lo dejo que lo veas Pero solo porque eres tú, ¿eh? Y que tienes chulísimo ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Conseguí sellos pero se me olvidó ponerlos ¡Ah! Ah, vale, ya sé por qué Es porque he estado en las ruinas Las ruinas de aquí son una pasada Tienes que verlas Encontré una máquina oculta y todo Con el movimiento despejar En fin... Ya lucharemos otro día ¡Hasta otra! ¡Adiós, Chaos! Ya parece que no está tan imperativo, ¿no? ¿No? Eh... Sí, ya parece que no está tan hiperactivo, la verdad Aunque venía en plan ¡Yupi! ¡Wiii! Y la locura no se quita de un día para otro Vale, parece que... Genialidad, no locura Sí, genialidad le dices al tío ese Solo porque le haces la voz, ¿no? O porque te cae bien Yo, si se llama como yo Mira un Yancha ¡Yancha! 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 ¡Alejate de esos... de esos conejos, Yancha! Soy muy pequeña todavía Así que no sé combatir muy bien La encargada de la jard... de la guardería Es muy buena Y cuida mi Pokémon por mí Sí... Jardinería Es muy... Es muy pequeña, ¿no? No tiene ni puñetera El Pokémon por la niña Nivel 90 Periódico local Se busca casa Pokémon profesional ¡Chan! ¡Chan! ¿Qué hace este Pikachu aquí? ¡Pikachu! ¡Pizza Trap! Quiero ser más como un Pikachu ¿Luchas conmigo? ¡Sí! ¡No, me lo cura antes! Eso es lo que te iba a decir Vamos a darle un palizú Es otra niña de estas Pikachu A nadie le ha hecho gracia que le hice la voz de... De macho alfa a la niña Pikachu ¡La niña Pikachu! Vamos a poner a... No sé si... No creo que este sea el pueblo, el gimnasio No tengo idea Venga, niña Pikachu Este juego Literalmente... Es que se distingue que es una niña Pikachu Un Moonshlsang Moonshlax Moonshlax ¡Patealo! ¡Uf! Golpe crítico de Donald Donald vino fuerte con venganza hoy Dijo Oli Te presento a mi... Hace tiempo que no me sacaban ¡Un Pillo! ¡El Pichi! ¿Quién tiraba piedra? ¡Jeje! Peludín, ven aquí Peludín tira piedra Míralo ahí todo majestuoso ¡Qué guapo! Mira las piedras que le caen en la cabeza ¡Jeje! Míralo como se murió Aplastado ¡Jeje! ¡És Lugma! ¡Ah! La pre... La pre-evolución del que tenemos nosotros No, me voy a sacar a Niam Voy a ir por lo seguro Iba a sacar a Godzilla y le iba a echar agua Pero mejor voy por lo seguro Aunque es un pequeñito De nivel 19 No, Niam A ver, a ver Está chiquito Babosa mojada Ahora se deshace Sí, ahora se deshace Pikachu Dame las perras, niña Tengo que meterme más En el personaje del Pokémon Ahora coge un taseis de Electrocuta Y si voy a la guardería para que me cuiden ¡No! No hagas eso, niña Ni se te ocurra, por favor Una pregunta ¿Y sus padres dónde están? Pues es una pregunta excelente ¿Dónde rayos están los padres de las niñas Pikachu? Que dejan que salgan como Pikachu por la calle Vamos a ver qué quiere el periódico Hola señor periodista Hola señor periodista El periódico vecino no tiene una gran tirada Pero sin muchos seguidores Se imprime aquí mismo Ah no, no, usted Hola Encantado de conocerte Jejeje Holy Supongo que habrás visto el cartel de afuera, ¿no? Eso de ahí es una Pokédex Entonces debes conocer al profesor Cerval ¿Quién? Eres justo la persona que estaba buscando ¿De verdad? Necesito que me entregas un Chix Enseguida Oh, no tengo Y tendría que ser hoy mismo O no podré terminar el artículo principal Te recompensaré con una escama y unas Pokéball Ah, lo siento tío Oh, no Estoy jugando un random lock No puedo Sorry man ¡Pokéball! Tengo CD cada vez que veo Pokéball Soy un Superman Necesito encontrar esa Pokéball De alguna manera Oh, pero ahí puedo bajar Por aquí Este es el camino a la Pokéball This is the way No No era ahí Uy, hay otro camino ahí, por cierto Ahí hay otro Pokéball Ah, que hay una cueva Oh Pero la pregunta es ¿Por qué es la ruta? Seca Ardumen ¿Tuvimos uno de estos ya? Hermosa concha marina Hallada en el más profundo Tiene rayas azules y blancas ¿Para qué sirve esto? A lo mejor para venderlo ¿Quién sabe? Voy a buscarlo ¡Ay! ¡Pokémon secar Guardería, cuidamos a tus Pokémon No me hace falta ¿Hemos atrapado en la ruta 210? Con secar Dumen Me suena a mí que no me han atrapado en esta ruta Porque no hemos estado nunca aquí ¿Dónde está mi mapa? Es un objeto introducido en la tercera generación Cuyo única utilidad es conseguir cuatro unidades para que el anciano de la entrada te dé una campana concha Se necesitan además cuatro unidades de sal cardúmen ¡Wow! ¡Vale! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Espera! ¡Para arriba! O sea, esta ruta es nueva Así que podemos atrapar aquí ¡Wiii! No hemos estado nunca aquí que yo sepa A ver qué sale, a ver qué sale Te toca a ti el nombre A ver ¡No fastidie! ¡Todos los starters! ¿Cuál nos falta? Estamos haciendo las estampitas de todos los starters, tío Sí, sí No sé si pegarle, la verdad Creo que si le pego va a ser Yo no le pegaría ¿Qué es lo más suave? Uy, no, no tengo nada Porque si le tiro un pedrazo lo mato Está chiquito, el pobre Mira, una pokéball normal ¿Qué es un cygnac wheel? Nunca he tenido uno Se supone que... Se supone que es una especie de pingüino de fuego ¿Cómo que pingüino? ¡Origino! Y tiene magnitud, lol Voy a poner a piecito por si acaso Obviamente se va a llamar pingo Si es un pingüino ¿En serio? Pingo Porque pingü es el otro... El otro pingüino El azul Se ve más pingo Entonces si algún día... Pingü es el padre de pingü y el padre de pinga Seguro que es un pingüino Investiga ¿Cómo va a ser un pingüino? Ahora tengo ganas de pegarle Porque me estoy quemando Lo malo me estoy quemando Así que voy a tener que cambiar otra vez ¿Qué animal es un cygnac wheel? ¿Recuerda a un equidna? ¿Qué? ¿Un equidna? Unos animales extintos, creo Pero bueno Es un... Un este Un porco spin raro Sí, sí Normal Como hace un pingüino Ya decía yo ¡Qué cute! Pues no sé Ponle el nombre que tú quieras Yo sé que está dando un poco por culo el amigo Si quieres volvemos luego ¡Quédate! ¡Quédate! No, si lo tengo ahí a puntito de caramelo Lo que pasa es que tiene que pasar de los De los dos meneos de bola Un meneo Y le arranca la cabeza ¿Ves? Ya está Le tenía que cantar Poseidón Para que se quedara tranquilo Se llama Rinko Por un nito Rinko ¿Rinko? Rinko Fuego Pero ratón ¡Córese un pingüino! Pero si no tiene pinta de ratón tampoco Si El morrete ¡No! Por cierto, Rinko con C o con K ¿Cómo que con K? Con Rinko Hombre, para serlo estiloso Lo podías poner así también O sea, con Para que quede estiloso No un punky Vale, lo hago con C Rinko Es un Pokémon decente Es un Pokémon decente Dice la desgraciada Perdona que yo le he puesto A mi caracol Que tiene tanto poder como el sol Le he puesto Plasma Eso significa que es muy poderoso Por favor ¿Qué mejor? ¿Un Plasma o un Rinko? Que decidan en los comentarios Venga Bueno Ahora mismo No, no, no Ya curé, ya curé El caracol babosa rara Mira, ve que tienen habilidades A eso voy Creo que en ataque es el pingüino El Rinko salió Super bestia Y dale con pingüino Que no es un pingüino Que dicho Rinko luego Debilita la fuerza de los movimientos de tipo fuego Menos mal que vas a evolucionar, amigo Menos mal que vas a evolucionar Magnitud Envite Igneo Sonábulo no sirve Y movimiento sísmico Me dio ayuda un poco al principio En realidad este Poké es bastante bien Y Plasma tiene iluminación Aumenta la probabilidad de encontrar Pokémon Ok, Plasma A la caja Tú nunca No Tú nunca de primero, ¿no? A la caja Le falta un ataque de fuego, tío A la caja Le falta un ataque de fuego, la verdad No No me molesta que sea En realidad es bastante defensivo Y si Y si conseguir un ataque de fuego Puede ser decente Por la estadística Pero por ahora Se queda como está Ahí tenemos al monete Con un gran poder Y visitó el palacio De un drago A ver ¿A dónde tenemos que ir? Es la pregunta Tenemos El chaval este dijo que Que en la ruina Había un MT Que creo que las ruinas Era donde estábamos O O será La cueva esa Que está ahí ¿Qué hacemos? Yo tengo idea Exploramos la Ruina Estas yo creo que son las ruinas Bien Ups Lo siento No controlo la bicicleta ¡El monete! Otro monete, tío Monete peleador Que con la bicicleta Con la bicicleta se va Un poco No, esta es la torre perdida No es la ruina Es más Es más, cuando entramos Aparecía torre perdida Creo Sí Vale Ahí no Vamos a la cueva Entonces Dale Aquí nos dijeron Que faltaba la La MO Y el chaval ¿Aquí hay hierba? No, en principio no Ni parece tampoco Que haya agua Quítate la bicicleta Que después la lío Vamos a ver Estas son las ruinas Y aquí podemos atrapar Venga, el primero que salga Incienso lento Incienso lento No me sirve Hola señor Un montañero He oído que la máquina oculta Despejar estaba Por estas ruinas Lo que pasa es que parece Que me he perdido Normal Si todo es clavadito ¿Y ahora qué? No me vendría mal una ayudita Mi espíritu animal Es ese hombre Tu sentido de orientación Lo respalda No es maldad Lo que estoy haciendo En serio No, no Que una vez Estuve con el Google Maps Dando la vuelta a una calle Buscando Una tienda de fotocopias Y luego estaba justo Donde estaba yo parada Pero Habían cambiado el rótulo Y no se veía ¡Hala! ¡Ay, cucharita! Buenísimo Espero que no tenga psíquico Porque se puede volar a Ah Vale 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 Tú tranqui Estamos bien Es medio endeble No sé si pegarle Lanzabolave Con lo fastidioso Que es este Pokémon Vamos a ver Si la bola sirve Ah, si no Le puedo tirar La Ocasabol Que creo que sirve En cuevas También La Ocasabol ¿Sirve en cuevas? Hace que sea más fácil Capturar los Pokémon Salvajes En la oscuridad ¿Le tiro esta? O la guardo Por si acaso Para el futuro Guarda, guarda Mira tú A la bola normal Cucharita Ahora no me acuerdo Si es cucharitas O cucharita Cucharitas Tiene dos Y en la pre-evolución Solo tiene una Por eso pregunto O siempre Ya, pero no Lo estamos atrapando En la pre Le tengo que pegar Creo Tiene dos cucharitas Le tengo que pegar Creo No lo mate Oye Y la tercera Como que la Como que la agarra Que tercera Si ya no tiene más No tiene otra Esta es la última evolución No tiene una mega Fushi No lo mate O la tiene flotando Fushi No lo mate Fushi No lo mate Fushi No lo mate A cucharita Yo me meo Uf Si porque tenía reflejo Chavala Si mato cucharita Me 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 golpeo yo solo Es demasiado bueno Este poke Como vea Posibilidad de De cualquier peligro Que lo involucre Me voy Así Lo quiero capturar Porque Así de bueno Puede ser Lo gracioso Es que no me acuerdo Si fue en el primero O en el segundo Loque Que tuvimos uno Y no lo usamos Es que nos gustaba Nuestro equipo Es que Nuestro equipo Por lo general Siempre ha sido bueno Uf Cucharitas Atrapadísimas Por eso es que Sé que se llamaba Cucharita Porque tuvimos uno Ya Lo mal Uf Después revisaremos Los ataques Si Si tenía un ataque Psíquico Y no se lo hizo Al Bulbasaur Nos hemos salvado Es que este Poke Pega unas Hostias Pega unas Hostias Buenísimas Por mucho Que el Ivisore Sea Defensivo Vamos a probarla ¿Dónde está Nuestro nuevo ítem? A ver A ver si no salen Así alejará Los Pokémon salvajes ¿Durante cuánto tiempo? Esa es una buena pregunta Hola señor Antiguas ruinas Pobladas De un No Esto tiene que significar algo La pena es que no se lo ¿Qué significa? Y eso me da dolor de cabeza Muy bien Indiana Jones No se llama Carles Carles Es catalán Ehm Yup Bien Es de tierra Y aunque Resiste Pues ahí tiene el veneno siempre No ¿Qué hiciste? Don fan del culo Tan chiquito Ay Ña ¿Por qué fallaste la hidrobomba? Ña Pegarle Si intentarlo una vez más Venga Confío Olé Confío Y ahora matarlo No no Está muertísimo Pero no sabía Que iba a tener Tajo Tajo Sombrío Y el problema Es que Niame Es psíquico Así que Por supuesto La sombra Le pega Que Porque Lo nuestro Resistía Eléctrico Peludín Eso por si acaso El Raichu este Tiene algo En plan Eléctrico Todos los que he visto Que Perro ¿Qué ha hecho? Danza pétalo Peludín Peludín No Me estoy poniendo nerviosa Tío ¿Pero qué le pasa Al Indiana Jones? Peludín evoluciona A otro Siempre tengo lo mismo Eh Sí Evoluciona Otro Y no sé Mamoway Creo que era Y La verdad es que No sé Cuándo va a pasar Si era Mamoway Yes Venga Oxila Que este está En danza pétalo Conociendo Poder pasado Tócate El culo No no En el random Lo que no pasará Así Supongo Ay de verdad Supongo Ve Goxila Si tira Llamas De una A veces Nian Se me empana Por eso Se llamó Alguna Alguna De él Se llamaba Empanao Ah no Ese de cabra Que le llamaba Así En serio Un hondo En otro Primer gameplay Nian Se llamaba Mantequilla Lo vi El otro día Me quedé Sugat Si si Se llamaba Mantequilla No me acordaba Pero sabes Por qué La historia De mantequilla El nombre Claro Porque estaba Hablando De comer Slowpox Claro Y estarán buenos Con mantequilla Porque eso pasa Bueno Cuando lleguemos Después de este Jugaremos Seguramente Oro El remaster De oro Y O plata No sé No sé cuál De los dos Y ahí Pasa Justamente La historia En la que Le cortan Las colas A los Slowpox Para comérsela Bueno En principio Estamos un poquitín Tocados Pero bueno No Vamos a tirar Para abajo Más Para abajo Ea Muy bien Flauta Oh Rayo Yo quiero Oh no Sabes Que Este En los dos Anteriores Tuvimos Evoluciones De Evie En este Es el único Que no hemos Atrapado Ninguno Y normalmente Bueno Fósforo Y más Tenía Chipita Fósforo Y Por eso Campana De Concha Habanda Mira Ya no Necesitamos La Cosas Esas Que hemos Encontrado Tenemos Una Campana Concha De Gratis Llave A ver No No Se Ya Ni Donde Estoy Llegamos Despertar Yes P Amarilla Tenía que haber Tocado La fruta Otra vez Una Piedra Trueno Dudo No 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 Una Tabla Supongo Ah Porque 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 Está Nivel 23 Vaya Aranja Y Antiquemar Bueno Útil La Concha Campana Es la Que Ah Que Recupera Un poco La Campana Concha Es la Que Recupera Un poco De Vida Cada Vez Que Ataca Vamos A dársela Fushi Y Vez Parte De Alguna Herramienta Antigua No Una De Estas No Boté En Lo Que Pasado Una De Estas No Boté En Lo Que Pasado Que Me Gritaste Porque Después Se Podían Cambiar Por Una Piedra Trueno Yes Sir Buenos Tiempos El Buen Tiempo Que Si Te Meto Un Mordico A Distancia Ya Ove Te Has Perdido Creo Que Era Aquí Te Has Perdido No Te Has Perdido Si Me He Perdido Me He Perdido Todo Se Ve Igual Como Decía El Gordito Gordito Fuerte Aquí Estaba Indiana John Y Subimos Por Aquí Y Aquí Estaba El Fuertecito Y Me Venía Para Acá Estamos Volviendo Para Atrás Ya Estoy No Espera No Estoy Ahí Arriba No Pokeball ¿Cómo Llego Ahí? Pero Pero Ninguno Subía Que Yo Recuerdo ¿Estás ¿Estás Segurado Eso? ¿Estás En serio Me voy a Voy a estar aquí Todo el rato Intentando subir No Hombre No No Me voy Luego Investigamos Tiene que haber Una forma De subir Si no Si no Cuando encuentre El camino Hago un short Y ya está Para que vean Que lo hice Legalmente Y agarre La bola Vale Ahora Tenemos que Arruinarle A un Pokémon Si queremos Ir A hacer Despejar No ¿Para qué Necesitamos Detello? Para ir Supuestamente A la A las ruinas De abajo A ver A ver Que hay ahí ¿Y no se puede Ir sin la MT? En principio No Por lo que Dijo la Tía ¿Dónde Está Tontao? Lo que Pasa Es que Tendría Que llevar A Tontao Y está Muy bajo De level Ah no Espera Ya no Le quiero Quitar A Tontao No A ver ¿A quién Tenemos? A A A A A A Podemos Intentar A ver Si Jancha Pero Tendré Que dejar A un Pokémon Del equipo ¿Lo que Tuve? Ya Capturamos Creo yo Así que Fushi Se salió Un ratito De todo Vamos a ver Si Jancha Lo aprende Primero Que nada Eso Si Y por Dios Quita Jancha De ahí Fuera Jancha Te vas Al último De la caja El pobre Pero si Lo estoy Llevando De paseo Toma Jancha Aprende Esto Oh mira Si tenemos Paranormal Que se lo Podríamos Enseñar A Cucharita Ahí hay Un perro Ladrando No sé Si Se está Escuchando Si Jancha No No Escucho El perro Cuando Lo escucho Ladra Quito El micro En principio No lo escucho Ah no Mira Jancha En serio No lo estará Escuchando Porque Silencio El micro Ah Seguramente No sé No sé Si esto Es necesario Lo que hay En esa torre A lo mejor Estamos dando vuelta Investiguemos A lo mejor Estamos dando Vuelta Sin sentido Pero bueno Es que no lo sé Eh ¿Dónde estaba Mi flauta Anti Es que no sé Cuánto dura La verdad Un fantasma Te ayudas Me equipo Yo soy más humano Que tú Perro Ah Un criajo Y me sacó Un scissor De nivel 20 Ten cuidado Ah Se lo dices A él ¿Verdad? Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue Por donde vino Bula Sombra El problema Es que le quito A Godzilla O ti Enfado Realmente Lo necesita Porque no Lo estamos usando Está bien Que se enfade Está bien Que se enfade Pero O realmente Le quitamos O le quitamos Hidrobomba Aquí está El planteamiento Eh En principio Tenemos a Nián Para hacer Agua Aquí está La hidrobomba Majo Y al final Llamarada Es básicamente Más lo de él Y se te ocurra Y enfado El problema Es que enfado Nos puede servir Para un dragón Fastidioso Le tiramos A Godzilla Encima Lo siento Godzilla Ya no eres Bombero Digo Bombera Ahora Tiras bolitas De sombra Otro Moonslux Vamos a sacar A Donald Para que vaya Ganando nivel También Distribuyendo El nivel Y Donald Le dice Eh Conocí un Moonslux Igual que tú Y lo patie Eh ¿Sabes dónde está ahora? En el centro Pokémon Donald Por favor Porque Donald Está fallando Las patadas En el caso A tu padre Donald Pero bueno Ha fallado Tres patadas Al final Lo venerará Ha fallado Cuatro patadas Seguida A otra cosa Quiero ver Si falla La quinta Donel Se está Portando Muy mal ¿Qué te pasa? Está enfadado Eh Mira Hablando De dragones Espanita Un dragoneer Vamos a ver Eh Godzilla Enfádate Te mato Ah perdón Godzilla Es chica Te mato Te mato Te mato Y lo mato ¿Qué? ¿Y ese chillillo? Godzilla es chica ¿No te hubieras dado cuenta? Oye Pero coges a Pokéball ¿No? Digo yo Se me había olvidado Porque el tío Justo me atrapó Ahí Toca la flautana Toca Titanic Un fluffy Goodbye Que por cierto Tengo que quitar Godzilla Ah Genial Otra Ya no la necesitamos Tenemos la campana Concha Pues ya ves Ven aquí Que Donald Que Donald Se está portando mal Entonces no lo voy a poner Alante Aquí es donde Tengo que usar El poderoso Yancha Despeja Poderoso Yancha En serio Eso era todo Para eso necesitaba La MT ¿Y qué pasaba Si no lo hacía? ¡Flauta inútil! Un mosquito Una libélula De hecho Whatever Me han quitado Mis Pokémon El equipo Galaxia Nunca me olvidaré De sus caras Vamos a matarlo Y si Te han quitado Los Pokémon ¿Qué tienes ahí? Una waifu Una waifu Toca el zapollo Ay Que te lo has guardado Bien Toca el zapollo ¿Dónde tenías Esa Pokéball? A ver Este fantasma Hielo Ven aquí Godzilla En serio Chapotealo Creo que Se hace inmune Al fuego Ah no Eléctrico LOL Vamos a tirar Una bola De estas A ver Tiene puño Meteoro En serio En serio Y le ha hecho Crítico En verdad Hola Godzilla No cree En nadie Godzilla Está cabreado Ya ve No te voy a preguntar Tío De dónde has sacado La La Pokéball De la De la Waifu Vaya Pedago Hola tío Hola Me podía haber esquivado Este combate La verdad Sí Eso te iba a decir No puedo esquivar No puedo explicarlo Este sitio me Hace Combate Y por qué No te va Pregunto Se ha traído A su hija Un Butter Flachazos De Vietnam Flachazos De Vietnam Sé que se parece A Butter Pero Pégale ¿Qué pasa hoy? Que fallamos Todos No es Butter 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 Está en el Valhalla Pégale Hola Dijo No es Butter Me pegó No jugó Conmigo Y le pegó Un aguazo Oh el monete Un chinchar Hola monetito Adiós monetito Ese Ese Wukong ¿No? Sí Sí Ese Wukong Versión Pequeño Otro crítico Pero bueno Ya Se ha puesto La pila Wiggle El mejor sonido Que hace Para sacar Un Pokémon Apedreado Apedreado ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo? ¿Jugar con tu hija? ¿Te has dado cuenta Que tenía un niño En la espalda? Sí El niño estaba Controlando Al adulto Y los Pokémon Se fueron Voy a aprovechar A hacer algo Tengo CD Tengo que acomodar Los ataques Por Ataques Ya se habrán dado cuenta Esa manía Que tengo Utilicemos Al poderoso Yancha No veo Nada Poderoso Yancha Ah Entonces Sí se puede ver Solo que Es medio molesto Pero sí se puede ver Anda Ahí está La Pokémon Oye Llevamos 51 minutos Rimo Eso es correcto Llevamos 51 minutos Rimo Nos quedamos aquí ¿Por ahí? ¿Le vamos Para el siguiente Este? Venga Sí Para el siguiente No es que tenga miedo No tiene miedo Dice la tía Gracias por acompañarnos El día de hoy Mucho besango Y Bueno no me estoy Refriado Eso no Déjense de mí Gracias por su pulgar Arriba Sus comentarios Sus vistas Cuiden a sus Pokémon Denle en vallita Cepillenlo Échenle agüita Pásenle Pásenle cepillo Y nos vemos En el próximo vídeo Matane ¡Gracias! 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 ¡Gracias!